Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo genial, como siempre. En este vídeo me gustaría destruir un par de mitos más sobre trading con order flow. Hace un par de días recibí dos coros electrónicos con preguntas que me gustaría tratar en este vídeo. Una de ellas es si es necesario tener el conocimiento mínimo para empezar a operar con el order flow. Mi respuesta es la siguiente. No es necesario tener ningún conocimiento específico sobre el flujo de órdenes para poder aprender el uso de esa herramienta. En realidad, una persona que quiere aprender el método de order flow solo ha de tener conocimiento genérico, conocimiento mínimo, sobre el fenómeno de la bolsa de los mercados financieros. Y todo cuenta. Si alguien de vosotros está interesado en aprender a usar el order flow y tiene conocimientos o tiene experiencia en operar en opciones binarias o operar con CFDs, es suficiente para empezar un poco de investigar sobre cómo funciona esta herramienta. Porque en mi modo de esta opinión es una magnífica herramienta para hacer dinero en la bolsa. Obviamente no es ninguna herramienta mágica, no es un indicador que os puede enseñar dónde hay que entrar y salir para hacer la caja. Pero creo que es un método muy preciso para hacer operaciones intradiarias. Sobre todo, personas que quieran aprender a hacer scalping. Que las personas que, como yo, no tienen mucho aguante y la operativa swing a largo plazo no se ajusta a vuestra personalidad. Por ejemplo, yo tengo muy poco aguante, soy una persona que, bueno, que necesita acción, ¿no? Que tampoco me gusta estar horas y horas delante de las pantallas. Así que lo que yo pretendo hacer es hacer operaciones, 3-4 operaciones al día, ¿vale? Normalmente la duración de las cuales son entre 5, 8, 10 o 20 minutos como mucho, ¿vale? Entonces, volviendo al grado. No es necesario tener conocimiento mínimo para operar o no del flow. Os recomendaría empezar primero, si queréis, buscando información gratuita por la web. También podéis entrar en el blog de Armagedix, donde tenemos un montón de información gratuita. Podéis descargar la plataforma NinjaTrader, podéis descargar Atas, que tiene 14 días de prueba gratuitos. Entonces, tenéis un campo de maniobra bastante amplio por si queréis ver la eficacia, ¿no? Por si queréis conocer un poco cómo funciona esa herramienta. Por el otro lado, la otra pregunta era de otro compañero que me preguntó, Eric, ¿y cuánto se puede ganar, ¿no? Operando o haciendo scalping con el order flow? Esa es una buena pregunta también, ¿no? La que no tiene respuesta fácil por varios motivos. Primero, porque los mercados financieros es un entorno muy cambiante. Entonces, es bastante difícil de tener una facturación sólida mes tras mes, ¿no? Porque algunos meses pueden salir bien, otros meses pueden salir mal las cosas. Entonces, es un poco difícil la pregunta, ¿vale? Lo que sí que es importante es tener en cuenta ciertos parámetros de tu estrategia. Como, por ejemplo, siempre ganar más de lo que pierdes. O por lo menos esa es la filosofía, esa es la táctica que yo sigo en mi operativa. Es más, para daros algún dato más sólido, ¿no? Sobre mi operativa personal y enseñaros un poco los resultados. Porque este mes termino con buena estadística, con buenos resultados. Y si queréis, os enseño ahora un par de datos que no te intento ser siempre lo más transparente posible. Y así vemos un poco los parámetros y los resultados que puede conseguir uno operando con la metodología de order flow. A ver cómo lo hago, tengo que desmontar esa cámara. No sé si, es que no sé si grabar el screencast o coger la cámara así. A ver si la puedo coger y, a ver, lo voy a intentar, ¿eh? No sé si me va a salir o no. Lo intento. A ver. A ver si se ve mi pantalla. Vale. Lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es, entrar en la ventana principal de atas y ir directamente al apartado que es estadísticas. No se ve nada, ¿no? No sé. Vale. Si no, os pondría una captura de pantalla, ¿vale? Porque no estoy seguro si se ven los números. A ver, en total he operado este mes, bueno, he estado más días operando, pero al final días que yo llegué a abrir operaciones eran dos, solamente dos días, ¿vale? En total el PNL, sin contar la comisión, como podéis ver, la comisión es cero, ¿vale? Y el total PNL es 5200 y pico dólares, porque el saldo se miden dólares. Ahora bien, average profit de una operación es lo que os decía al principio del vídeo, 1600 y average loss, 800. Es decir, si dividimos 1700 entre 800, ¿no? Nos saldría unos, el ratio más o menos de 2 a 1, ¿vale? Y esta es la clave, esta es la fundamental, en mi modesta opinión, es la clave para que una estrategia sea rentable a la larga, ¿vale? Yo creo que es un buen resultado, que estamos ya en esas fechas, ¿no? Cuando uno no quiere trabajar, entonces yo creo que es suficiente. A partir de la semana que viene estaré un poco de relax. Sigo siendo disponible, ¿vale? Por si queréis preguntar o comentar algo, yo sigo disponible. Tengo un par de sorpresas preparadas para vosotros para el año que viene. Estamos ahora cerrando una colaboración muy, muy importante que yo creo que os va a gustar y os va a dar mucho valor. Y por el otro lado, tengo pendiente un viaje sobre el cual os hablaré más detalladamente en los próximos vídeos. Ya veréis. Y nada más. Por último, comentaros que si alguien está pensando en formarse con el order flow, puede hacerlo con nosotros. Os dejo el link con la información detallada. Ahora hemos abierto una pequeña promoción, la que podéis consultar. Si hacéis el clic en el enlace que os comparto. Y también, una cosa muy importante, la semana que viene, el lunes, también la plataforma Atas, los de la plataforma Atas, también sacarán una promoción. Por si estáis interesados, ¿no? Por si queréis renovar vuestras licencias de la plataforma Atas, os recomiendo aguantar hasta la semana que viene. Porque creo que el lunes, el día 17, ya sacarán esa oferta. La que yo también, por si acaso, dejaré también el enlace el día 16. Actualicé la descripción del vídeo y os dejaré este enlace para que tengáis la promo de Atas también en la descripción debajo de este vídeo. Por si alguien verá este vídeo ya en la fecha posterior. Así que nada, nos vemos, no sé si hacer un vídeo la semana que viene o no, pero seguramente os haré un vídeo, os haré un vídeo más este año, porque me gustaría felicitaros y desearos feliz año. Y nada, que aprovechéis al máximo estas fechas navideñas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.